hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo y yo sé que tardó un poquito en subir pero tienen que entender que estoy un poquito ocupado con muchas cosas sin embargo les agradezco a todos que estén viendo este vídeo creo que el proceso que estoy mostrando en pantalla es muy claro si no podemos repasarlo de a poco en lo que les platico algo no creo que creo que esta dinámica de platicar las cosas mientras vemos el vídeo puede funcionar bien y puede ser entretenida y agradable para todos y lo que hice fue seleccionar el canal de rgb con control en el icono y aquí en photoshop y lo que hace esto es que me selecciona todos los blancos entonces y me regresé a mí a mi nivel oa mi ventana de capas invertí la selección y cloné al haber invertido la selección seleccione dejé de seleccionar los blancos seleccionando los negros y con un control j o command j en la mac clono los negros y entonces ya tengo la línea limpia a partir de esto que es muy fácil esto y pero uno no lo aprende a veces sino nos lo platica alguien y creo que está padre ir pasando el conocimiento por cierto si quieren ver más bocetos que hago dibujos que hago a diario en instagram en las historias de instagram puedo estar subiendo a diario casi dibujos pues una imagen de referencia para la paleta de color oscura no de noche que es la que podemos ver que popea de vez en cuando en pantalla de este personaje que me encanta que se llama y nos que que es del anime y manga kimetsu no jaiba o demon slayer demon slayer que es genial es genial es lo mejor que se ha visto en cuanto animes shonen en mucho mucho tiempo realmente pero bueno más allá de profesar mi amor por este proyecto estoy estoy subiendo a la parte que estoy grabando este audio para el vídeo estoy subiendo un vídeo nuevo al canal de viñetas por segundo que como ustedes saben es el podcast que tengo junto a la formidable renata garcía y lo pueden escuchar en spotify y box ancor y youtube desde luego que en youtube también estamos ahí la comunidad está creciendo mucho por favor suscríbase sino en si no se han dado una vuelta hablamos de animación hablamos de cómics de todo lo que está pasando en el gremio de la animación también no nada más reseñamos proyectos o películas y hablamos desde nuestro particular punto de vista como profesionales sino que también de repente en fambollamos y hacemos al fan un poquito pero está padre está muy divertido el podcast si no se han dado la vuelta por favor den la oportunidad no sean así la verdad se pone muy bueno porque tenemos entrevistas y tenemos invitados y temas que puede que sean bastante interesantes para todos entonces por favor dense una vuelta estoy seguro de que les va a gustar luego del comercial que me aventé les comento que lo que estoy haciendo acá con estos colores planos es justo eso hacer una plasta de color mis flats o mi blocking que es justo para partir de algo no es tener esta plasta bloqueada de color para partir de aquí ya a dar acabados de sombras y luces los que han visto mis otros vídeos de color digital estarán familiarizados con eso si quieren ver este proceso mucho más a detalle los invito a que en gom road puntocom diagonal y no tengo algunos vídeos a precios muy 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 accesibles realmente en donde más que el vídeo que lo pueden descargar para ustedes y que ustedes lo vean cuando quieran también doy psd y cositas así y pronto estaré subiendo mucho más contenido a esa plataforma porque porque así puedo poner al alcance de todos bastante tips y clases y demás poco a poco iré subiendo más vídeos ahí a gom road por favor es en el pendiente y me apoyaría mucho si si descargan el contenido que subo ahí con toda esta contingencia que estamos pasando justo en el momento o en los meses en los que estoy grabando este vídeo específicamente 2020 de repente se nos olvida no el más que se nos olvide de repente perdemos noción del tiempo cuando estamos trabajando en la computadora a mí me pasó mucho sobre todo al inicio que es adaptarme otra vez al trabajo en casa más allá del estudio y de repente me daban las volteaba el reloj y eran las 11 de la noche 12 de la noche 1 de la mañana y uno aquí parado no y me levanto y entumido y es terrible si uno no aprende a ser más disciplinado y organizarse con con esto porque puede uno sufrir dolores de espalda de piernas y demás como como profesional en esto tenemos que poner atención en eso voy a voy a hacer un paréntesis aquí estoy haciendo una capa en multiply que este anclo a mi bloque de color es una capa con un modo de fusión en multiplicar o multiply y solamente ajustó la opacidad al gusto el color es tirándole a morados no más hacia los morados opacos para poder sombrear más a gusto sobre este boceto les decía que tenemos que ser más disciplinados porque si no nos podemos lastimar mucho si no nos cuidamos entonces lo que lo que lo que puede funcionar que justamente renata me ha me ha aconsejado mucho es poner alarmas de levantarme de la silla a cada determinado tiempo para estirarme hacer estiramientos de repente dejar la computadora hacer ejercicios para la espalda para las piernas unos minutitos y podemos regresar esto es para para evitar justamente dolencias futuras yo sé que hay muchos de ustedes que pueden estar viendo este vídeo son muy jóvenes y pueden decir no yo que yo a mí no me pasa eso yo soy joven y fuerte pero soy yo del futuro créanme que se los va a agradecer si 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 hacen si hacen caso este tipo de consejos y si lo hacen caso omiso a este tipo de consejos se los va a recriminar mucho soy yo del futuro cuídense cuídense mucho y procúrense mucho es momento de estarnos todos atendiéndonos de alguna manera porque es difícil a veces vivir el encierro no este es a muchos nos ha afectado de maneras pues ahora sí que negativas y otros nos puede afectar nos puede impulsar por ejemplo o inspirar a ser más positivos a crear más cosas creo que creo que el enfoque que le demos cada uno nos puede ayudar a salir un poquito mejor no más avanti de esta de esta situación como pueden ver con la sombra aquí en el vídeo estoy dando volumen la sombra me está ayudando a dar volumen a este personaje si bien algo que es muy importante notar aquí es que no estoy pensando en sombra a la hora de pintar estoy pensando en luz es importante el enfoque que le demos y cómo nos preparemos como nos mentalicemos y cómo hace uno eso bueno aquí ya tengo el boceto con la luz y las sombras resueltas de alguna manera y sólo estoy pintando sobre los indicadores con los hatchings o asurados ya ya sólo estoy trabajando con eso pero cuando uno dibuja uno planea el dibujo con base en esto pensando en la luz cómo impacta la luz y así es como uno puede planear el dibujo cómo está impactando la luz de qué manera puede lucir más mi dibujo con ayuda de la luz no pues es que a lo mejor está esta pose me gusta pero si le pongo la luz de acá ya se conflictó la silueta con la nariz o en este caso el hocico de la cabeza de jabalí o a lo mejor se pierde mucho con la sombra el abdomen y el pecho y eso no me gusta quiero que se vea toda su musculatura ahí es a donde uno donde uno planea estas cosas en el boceto en el dibujo y a partir de ahí es que el color después de eso la etapa de color va a ayudar a que luzca más lo que queremos mostrar realmente porque si es un ejercicio nada más de musculatura pues podemos hacer un dibujo nada más de músculos y no pasa nada está bien es un es un dibujo con esa intención pero si mi intención es practicar color luces sombras ambientes entonces debemos de planear el dibujo enfocados en eso oye pero no 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 me quedó como yo quería al final o ya voy a la mitad y no se está viendo como yo quiera cábenlo acá venlo y si es necesario volverlo volver a dibujar el personaje pero en otra pose o hacer otro ejercicio para llegar al objetivo que hubimos planeado que hubiésemos querido pues volvamos a hacer no pasa de ahí no pasa de volver a dibujar no pasa de repetirlo no tiene absolutamente nada de malo repetirlo hoy es que me está dando mucha flojera bueno entonces ahí hay un problemita o mejor dicho o el síntoma de un problema si nos está si nos pesa tanto repetir dibujos pero dudo que sea su caso porque si están aquí es porque les gusta dibujar porque les interesa aprender y ser mejores y y todo esto tan bonito del arte digital y del arte en general arte comercial para animación sobre todo que es más lo que yo hago y si si se han dado algún vistazo alguna vuelta por el canal se darán cuenta de que así es igual si se da una vuelta por mis redes sociales se darán cuenta de todo lo que hago en los proyectos en los que estado y todo lo que me gusta dibujar en fin entonces establezcamos por defecto que ustedes están aquí porque les encanta porque les encanta como a mí todo esto del dibujo del arte digital y próximamente y me van a dejar en los comentarios qué tipo de contenido qué tipo de temas quieren que aborde en mis próximos vídeos se los voy a agradecer bastante si no están suscritos por favor suscríbanse déjenme like comparten el vídeo que eso me va a ayudar muchísimo lo que estoy haciendo acá ahora en pantalla es con ayuda de degradados y un modo de fusión de luz suave estoy teniendo con luz no sé si me explique el personaje porque tengo un degradado amarillo que es para la luz y un degradado un degradado azul más hacia morados para las sombras y eso va a ayudar a darle más ambiente integral personaje de una manera más creíble de igual manera el fondo el color del fondo bueno en la imagen que tengo afortunadamente la imagen de referencia pues es más una plasta de color con un degradado en la parte de abajo que es como rebote de luz y después estoy dando unos degradados encima de todo un overall shading para poder enmarcar al personaje y enmarcar esta zona del personaje que quiero enmarcar que son los ojos el rostro que más allá de una expresión que es la misma porque es una cara de jabalí tipo máscara una cabeza de jabalí pues se enmarca esto si bien igual con el sketch con el boceto el dibujo estoy ocultando el cuerpo y solamente estoy mostrando la cicatriz y el rostro que es lo que quería hacer acá para para mostrar el personaje como en guardia después lo que hice fue clonar la línea y la le di un degradado le di un desenfoque a la línea para generar esta textura como de opalina como de entintado en opalina y baje la opacidad de esta de este clon de línea o de esta doble línea con desenfoque ahora voy a meter la luz de rebote es un poquito tirándole a verdes en el tono del del fondo entonces voy a meter una luz más más en este color como como luz rebote o rim light si acaso que viene de abajo y eso es lo que estoy haciendo para también eso también está este tipo de luz también ayuda a mostrar volúmenes a anotar volúmenes y a separar un poco el personaje del fondo cualquier clase de fotografía iluminación se los pudieron haber enseñado y si no han tomado clase de fotografía no importa acá le estaremos dando o les estaré dando estos tips y de nuevo los los invito a que me comenten y me pregunten y me pidan algo algún tema que quieran que aborde acá para poderlo abordar de una manera más enfocada y pues para ustedes no que es para quienes estoy haciendo este vídeo de alguna manera me gusta apoyar y aquí estoy para eso bueno después del desahogo pandémico que me aventé y explicar un poquito lo que estoy haciendo acá de manera digital les quiero agradecer que hayan visto este vídeo ya está pronto a finalizar les dejo mis redes o se las he dejado a lo largo del vídeo constantemente mis redes sociales por favor es manténgase en contacto manténgase al pendiente de lo que de lo que estamos haciendo ahí cualquier cosa me pueden escribir en instagram facebook ya lo saben por acá también recuerden darse una vuelta por el podcast y bueno por favor amigos míos queridos colegas cuídense mucho cuídense mucho traten de evitar salir y eso protejanse cuídense procúrense y sobre todo si están aquí viendo este vídeo es porque les gusta dibujar les gusta pintar síganlo haciendo practiquenlo mucho enfoque en la práctica y manténganse manténganse positivos decididos fuertes enfocados para hacer cada vez mejor enfocados para cada vez hacer o crear cosas más hacia lo que hacia lo que nos gusta hacia lo que creemos y nada ya terminamos así se ve al final el dibujo gracias nos vemos prontito también busquenme en tiktok por cierto chau chau